Buenos días a todos, vamos a empezar con el tema de Metafinanzas. Recuerda, si tú estás aquí es porque estás decidido a cambiar tu situación financiera. Entonces, este va a ser un trabajo conjunto. Vamos a trabajar juntos porque recuerde que vamos a cambiar cuatro aspectos profundos de nuestra vida. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los cuatro aspectos que toca Metafinanzas? Instinto, emociones, espíritu y mente. Hoy vamos a trabajar con el instinto. Entonces, ¿qué significa instinto desde el punto de vista? ¿Qué tiene que ver con el dinero? Es muy importante. Lo que tiene que ver con el dinero es tu fuerza, tu carácter, tu perrenque, como decimos en mi tierra, tu capacidad de crear y de imprimir los billetes que tú quieres. Ahora, entonces, como tú estás aquí porque estás comprometido a trabajar, hoy vamos a trabajar en tu fuerza, en tu carácter, en tu instinto. Entonces, yo te voy a hacer este cuestionamiento del cual tú vas a interiorizar y vas a decir, a pensar en cuál de estos puntos, con cuál de estos puntos te identificas más para saber si este es el tema que tú tienes que trabajar en el día de hoy. Ojo, porque es un reto bien importante, porque ustedes van a compartir conmigo y me van a contar si hicieron el reto y cómo les fue y cómo estuvieron y cómo se sintieron y si fueron, se sintieron capaces de hacer la tarea, porque es con tarea. Entonces, vamos con este cuestionamiento. Entonces, primero, yo quiero que ustedes analicen en cuál de estos cuatro aspectos se identifican. Uno, estoy bloqueado. Dos, no encuentro salida a mi situación financiera. Tres, el dinero no me alcanza. Cuatro, definitivamente Dios se olvidó que yo existo. Recuerden, es muy importante ser honestos, contestar e identificarnos cuál es cuál se acerca a la realidad que yo actualmente estoy viviendo. Entonces, si usted se inclinó más, mire esto, mire qué interesante. Si usted se inclinó más por pensar que en el tema financiero, usted dice, realmente yo lo que estoy es bloqueado. Realmente me encuentro que pensaría yo que no, es que no me dan oportunidades, es que no tengo dinero, es que estoy bloqueado. Entonces, el tema sí es de fuerza. El tema sí es de instinto. Y ahora, les toca a ustedes. El trabajo tiene que ver con ustedes. Entonces, yo les voy a decir algo. Si el tema, si mi problema, si la situación económica que yo estoy viviendo tiene que ver con instinto. Instinto significa carácter. Instinto significa fuerza. Instinto significa la capacidad de conectarme con el genio financiero que yo tengo dentro. Entonces, yo les voy a decir algo. Para que yo, para que en mí pueda haber esa fuerza interior, realmente yo les puedo confesar algo. Su tema no es de dinero. No es que te falte dinero. Ojo, no te falta dinero. Te falta fuerza. Entonces, tú me vas a preguntar, bueno, ¿y qué hago? Entonces, ¿yo qué hago para crear esa fuerza interior, para imprimir, para generar los billetes que yo quiero? Y entonces, yo les voy a decir algo. Es un reto. Usted puede generar fuerza haciendo uno de estos tres aspectos. Entonces, primero, crece responsabilidades. Es decir, olvídese de mandar hojas de vida. Olvídese de salir a buscar puestos de trabajo. Olvídese de seguir detrás del dinero. Le voy a poner un reto. Ponte a partir de hoy, y espero que tú me cuentes a través del chat y me diga cómo te fue con el reto. A partir de hoy, si eres un joven, si eres un adolescente que vives con tus padres, entonces acércate a tu mamá o tu papá y dile, mamá, a partir de este mes, a partir del mes siguiente, yo voy a pagar la cuenta del agua o voy a pagar la cuenta de la luz. Ahora, si eres un esposo y estás en la situación de que dices, estoy bloqueado, vuelvo y te digo, deja de ir detrás de billetes. Deja de seguir pensando que tu problema es que no encuentras oportunidades y que tu problema es que no te pagan lo que tú quieres y que tu problema es que no encuentras plata, y yo te digo, busca responsabilidades. Entonces, a partir del mes siguiente, te vas a comprometer contigo y con tu esposa y con tus hijos y le dices, a partir del mes siguiente, yo voy a pagar la cuota del apartamento, por ejemplo. O a partir del mes siguiente, yo voy a pagar la comida. Mira, ojo, así tú te encuentres que no tienes ni un peso en el bolsillo, así tú estés que no tienes ni siquiera para subirte en el transmilenio o en el transporte que necesites. Yo te invito a que te retes. En este programa, mi invitación es, estamos trabajando el instinto, la fuerza, el carácter. Entonces, yo te digo, a ti no te faltan billetes, te faltan responsabilidades. Es una primera opción. Si te faltan responsabilidades, yo te invito a que te busques una. Y a partir del mes siguiente, diga, me voy a hacer cargo o de una cuenta de un servicio público, o me voy a hacer cargo de la cuota del apartamento, a que busques responsabilidades. ¿Por qué? Porque me he encontrado con cantidad de adolescentes que me dicen, no encuentro trabajo, o con cantidad de padres de familia que dicen, estoy, no aporto para el hogar, estoy bloqueado. Cantidad de personas con esa situación. Y cuando la gente me dice eso, yo le digo, tú no tienes un problema de bloqueo, tienes un problema de responsabilidad. Si no asumes una responsabilidad con seguridad, el dinero no te llega. Entonces, una opción puede ser esa, que asumas responsabilidades. Te voy a dar otra segunda sugerencia. Entonces, cuando la gente se encuentra bloqueada, puede también ser un problema de servir. Y les voy a dar un ejemplo. Uno empieza a decir, realmente yo soy ingeniero, o yo soy profesional, y se olvida de que el dinero se consigue sirviendo. Entonces, yo le digo a la gente, tu tema no es de dinero, es de servir, sirve. Sirve nada. Cuando yo tengo una casa de hospedaje, y he tenido familia mía viviendo conmigo, y de pronto están, que no encuentran trabajo. Y yo les digo, pero aquí en la casa hay cosas por hacer. Hay que organizar la casa, hay que hacer aseo, en fin, una cantidad de cosas. Y la gente empieza a decir, no, pero es que realmente yo soy ingeniero, o yo soy contador. Mira, uno con los diplomas no paga los servicios públicos. Con los diplomas no compra agua. Con los diplomas no compra comida. Entonces, mi sugerencia es, a partir de hoy empieza a decir, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo servir en mi casa? ¿Cómo puedo servir en el vecindario? ¿Qué hijos puedo cuidar? ¿Qué niños puedo cuidar? ¿Qué ancianos puedo darles de mí y que me paguen? Entonces, tu tema también es creatividad. Y el tres es sueña. Ponte una meta. Por ejemplo, quiero ir a Cartagena con mis hijos. Ponte un sueño. Y responsabilízate con ese sueño. Y ponle fecha. Un sueño realizable, un sueño medible y con fecha cierta. Si te pones alguno de esos tres retos, con seguridad el dinero llega. Entonces, podrás descubrir que no era un tema de dinero, era un tema de valores. Entonces, esa era la solución del día de hoy. Espero que hagan las tareas y espero que compartamos juntos qué significó hacer el cuestionario y qué significó retarse a hacer las tareas que les propongo. Muchas gracias. Gracias.